buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a un nuevo gameplay del canal esta vez estamos ante un título que tenía muchísimas ganas de jugar little hop de the dark pictures anthology un juego de los creadores de un titán uno de los mejores juegos de terror de ps4 al menos de los más divertidos para mí porque simulaba completamente el ambiente de una película es láser una locura de juego no soy más la matraca vamos a empezar ya de dar pictures anthology empezamos en la típica cafetería abandonada en mitad de ninguna parte cafetería de carretera actualidad como ya sabéis me encanta los juegos de terror pero suelo elegir juegos indies pero de vez en cuando me apetece jugar a una superproducción como a todo el mundo y toda la sensación de que este juego va a ser una gran superproducción la carretera cortada gracias por parar claro pasa algo ha habido un accidente y hemos cortado la carretera estamos desviando el tráfico por little hope todo bien parece es confundido estoy bien solo quiero llevar a esta gente a su destino no creo que un pequeño retraso les moleste mucho que le ha pasado al conductor a través de little hope casi no alarga el viaje vale acabo de activar los subtítulos a ver si lo he hecho bien o no no me queda muy claro cómo se pone por qué se ha preocupado el conductor que os había dicho de tirar por little hope si sigues sobando la se quedará en nada cuánto llevas ya sobre ya casi tres meses vaya creo que los primeros 90 días son muy duros no tiene sentido pero tenerla en la mano me da fuerzas no es por ahí no importa es un atajo sí que importa vamos no pasa nada por favor John que no soy idiota bajen la voz por favor la ha liado parda pobre hombre una niña apareció en la carretera hizo que el conductor perdiera el control y el autobús se estrellara me recuerda un poco al inicio de silent hill para ya james sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio vamos cariño si lo hago es que he tenido un día duro te puedes creer que vuelven a pelearse yo sí estás borracho qué sorpresa he ido a ver el partido con los demás cielo solo eso no es solo eso nunca lo es dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica llevas años diciendo eso me preocupa más megan qué pasa a megan a mí me parece que está bien con diez cervezas todo está bien el reverendo carson la castigó después de misa no está bien en serio james te preocupas demasiado por ella enviar con esto ahora vaya otra sorpresa no puedes lidiar con nada cuando crees que será el momento haces una montaña de un grano de arena te estás agobiando por nada por nada mantener esta familia unida yo sola está mejor de ser nada que yo sepa necesito ayuda si hubiéramos tenido hijos propios esto no estaría pasando qué golpe más bajo no ves lo duro que es para mí no eres la única que está bajo presión la situación de la fábrica es seria Ann muy seria hola hola no 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 Hoy no, ni hablar. ¿Tanía tarda? Pues menuda novedad. Al menos uno de nosotros se lo pasa bien. Vale, yo puedo elegir las decisiones. Ese tío no le conviene. Toda esa mierda New Age parece una secta rara. Vino la semana pasada. Estuvimos charlando un rato. Me cae bien. Ese es un clásico. Es legendario. Deja de manosearlo, ¿quieres? La niña tiene un problema. Esa carita. Algo le pasa, policía. ¿Qué tienes, cariño? ¿Qué te ha pasado en la cara? Ha sido sin querer. No tienes por qué ser tan duro. Ha sido sin querer. Todo lo que me ganasen es sin querer. Oye, que a lo mejor la niña tiene un problema de verdad. Yo he metiéndome con ella. No, por Dios. Voy a entrar por la ventana. Si no arreglan esa puerta. Ey. ¿Qué tal? Lo adivino. ¿Ha vuelto a beber? Están de uñas desde que papá llegó a casa. ¿Qué pasa ahora? Ay, menudo padre. Entengo. ¿Se cae al entrar? Menudo padre, ¿eh? No hacen más que discutir. Eh, predecibles. Son como un disco rayado que no para de sonar. Denise, por millonésima vez quieres llevar toda tu porquería al ánimo. ¡Eh! Un respeto. Es una colección de gran valor y muy codiciada. Vaya casa de locos. Sargento en una vida anterior. ¿Qué tripas se le ha roto? Pues en su línea. Es Dennis haciendo lo que mejor sabe. Dennis. Haciendo de Dennis. Vaya sorpresa. Surprise. Motherfucker. Oye, Dennis. Oye. Ahora no. Estoy liado. Uy. ¡Eh! Deja de hacer el tonto. ¿Quién ha empujado esa escalera? La madre de la... ¡Qué susto, cariño! Te queda ahí. Ahora no, Megan. Quiero darme un baño en paz. Y descansar algo en esta casa de locos. Claro. La niña Megan quizá no sepa que es adoptada. Uy. Va a encelar a la madre del baño. Sí, más con papá y mamá. Es mejor si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. No me sorprende. Megan tiene algo muy raro. No sé por qué la tienen todos con ella. Vale, señor príncipe azul. ¿Dónde está la princesita? Deja a Megan tranquila que nos va a matar a todos, payasa. Soy su hermana mayor. Es mi obligación por la y ver cómo está. Ya, claro. Como si ahora fueras la ley. Está arriba. Voy a verla. Uy, qué tiro me ha pegado el juego. Vale. Cojo una cerilla. Pongo la cafetera. Pero me gustaría mover a un personaje. Un día de estos. Ay, no he entendido ese puzzle. Tienes que echarle un ojo a tu hermana. Tu madre está muy preocupada. Tania ha ido a verla. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tania ha ido a ver cómo está. Intenta criar a una familia así. Hasta el diablo estaría harto de vosotros. Qué jubilación más mala vas a pasar en asilo, cabrón. Vale, ya puedo mover al personaje. Eureka. Un pequeño paso para este personaje, pero un gran paso para la humanidad. Vamos a ver la tele con papá. El partido de hockey. De hockey. No me extraña que beba alcohol si le gusta el hockey. Se supone que debería ir a buscar a mi hermana. Pero a mí esa niña al fondo me da miedo. La distracción perfecta en este manicomio. La verdad es que... Es impresionante el nivel gráfico que tiene este juego. Me ha dicho que mira alrededor que puedo encontrar algún tipo de información útil. Pero yo creo que no hay... Carajo. Vamos a ver la mesa esta. Pero algo me había visto brillar algo. Esto era. Los juicios por brujería de Nueva Inglaterra. Joder, menor lectura. Puede ser una indirecta lo que va a tratar este juego. La niña es una bruja. Fue de cara de duende. Sí que tiene. No vamos a engañar tampoco. Pero bueno. Lo que ha dado. El juego se controla parecido a como se controla un Heavy Rain. Los juegos de Quantic Dream. Megan Clarice. ¿Son las notas de nuestra hermana? Nombre. Megan Clark. Asistencia. Vale, parecía que la niña faltaba mucho a clase y llegaba tarde muchas veces. Vamos a ver que castigarla. Si la pillas, se va. Anthony, ¿dónde coño estás? Anthony, ¿dónde cojones estás? Anthony, me estoy cabreando. Como no me contestes, te juro... Acabo de ver. Vale. Quizá tengas razón sobre ellos. Piensa lo mismo. Tania, ¿qué pasa? Esa mucusa me ha dejado fuera. Hace un frío de cojones. Dios, es Chucky. Pero no te pases con Megan. Espera. Dios. Megan. ¿Estás ahí? ¿Sabes? Dando cuenta de que la niña hablaba con alguien, con un demonio. Hay fuego en la cocina. O puede estar dormido este hombre por el cólico que sea. Y el otro en la... Van a morir todos. Pobre diablo. ¡Todos! ¡Anthony! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Anthony! ¡Arriba! ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? Me quedé atrapado en el ático. ¡Ve al balcón! ¡Anthony, ayuda! ¡Ayuda! ¡Bien hecho, tío! ¡No puedo respirar! Vale, ha muerto el que hubiera elegido yo. Descansa en paz. No es que malete, pero si tiene que morir uno que sea ese. Vale, niña endemoniada, dos. Familia, cero. De momento va ganando el partido. Vamos a ver si se salva a alguno. A Tania va. ¡Uf! Ha ardido exactamente igual que el muñeco que hemos visto antes. ¡Ayuda! ¿Qué debo hacer? ¡Salta! ¡Tienes un muñeco! ¡Esta es Spider-Man! ¡La ventana! ¡Ve por la ventana! ¡Rápido! ¡Sí! ¡La ventana! Creo que he equivocado. ¡Agáchate, tía! ¡Agáchate! ¡Esta niña es tonta! ¿Ya la ha matado también o qué? ¡Se me mueren todos! ¡Tania! ¡Tania, di algo! Ahora explotará la casa y morirá Anthony también, aunque te fuera. ¿Vale? ¡No se me! ¡Oh! Todos muertos. Menos Anthony. Y se siente culpable por haber encendido a él el fuego. ¡Mamá! Madre mía, no es que se sienta culpable, es que lo van a culpar en el pueblo. Por haberlo visto con las cerillas. ¡Dios! ¡Gracias! ¡Fuerte! Creo que va a ser una gran historia. ¡Gracias! Just bear me over till another year Muchas de las caras de los personajes sonarán actores reales Porque son actores reales del cine de la división De hecho son buenos actores reales Está demasiado contento para llevar un bombi Pero bueno, es otra época que quizá pueda permitirse ese lujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola saludos Creo que no nos han presentado, ¿no? no Este es mi repositorio Soy El Conservador El Garden de... Maravillosas historias Y tengo para ti un relato muy especial Sí. Cuéntame más. No está escrita del todo. Las elecciones tomadas la completarán. El incendio no era posible hacer nada al respecto. Lo pasado, pasado está. ¿O no? Bueno, miremos hacia el futuro. La vida es una mera sombra, ¿no? Bueno, estás a punto de entrar en un mundo confuso o quizá perturbador. Perturbador según lo que se decida creer o confuso según el camino que se escoja. Las direcciones hacia las que podemos viajar son infinitas. Rara vez sabemos lo que nos gustaría, pero debemos elegir un camino, esperando obtener claridad y los resultados deseados. De nuevo, las decisiones importan. Son tus decisiones y afectarán a los demás. ¿Sabemos cómo comienza la historia? ¿Cuántas, cuántas muertes? Que la cifra aumente depende por completo de las decisiones que se tomen. ¿Y ahora, razón, emoción, confiamos en la mente o en el corazón? No hay respuesta correcta. A veces una opción vale y otras no. Pero, si de algo sirve mi consejo, es ser fiel a ti mismo. Gracias por el consejo, abuelo. Lo intentaré. ¿Empezamos? Pero, yo solo recopilo la historia, no ayudo. Se supone que no debo inmiscuirme. No es mi trabajo, parece ser. Pero sí, diría yo, puedo compartir la sabiduría de los grandes narradores de antaño, siempre y cuando sea pertinente. Oh, una última cosa antes del adiós. Hay imágenes en Little Hope que muestran la visión de un futuro posible, algo que podría o no ocurrir. Son útiles y pueden ayudar. Hay un funeral pendiente. Vamos hasta la vista. Buen viaje, viejo. Me encantan los funerales. La verdad es que me encanta como el juego consigue que te metas en la historia en primera persona. Ese personaje, evidentemente, te habla a ti como jugador de que vas a tener que tomar decisiones que van a alterar la historia. Está muy bien hecho. Este es el funeral de la familia del chico, me imagino, de Anthony. Y murieron todos. No alcanzamos a comprender el porqué de una tragedia así. Pero consolémonos sabiendo que la familia sigue unida. Bajo tierra. Este es el que llevó a la chica a casa. Que saludó Anthony o saludó con la mano. O eso creo. Habrán culpado a Anthony de todo lo ocurrido al verlo el vecino con las zarillas. O eso creo. ¿Qué pasa? Taylor, 22 años. Estudiante de universidad. Terquedad. Susceptibilidad. John, 43 años. Profesor de universidad. Sensatez. Autoridad. ¿Dónde está Daniel? No lo veo. No lo sé. Lugar de la siguiente autobús. En vez de hacer el tonto, ¿y si echas una mano? con pasión es Andrew voy a ser sumisa de momento Andrew, chaval, ¿cómo vas? ¿y esto? ¿qué ha pasado? un accidente, pero estamos bien poca cosa si tú lo dices no recuerdo ningún accidente estarás en shock quizá con una contusión tómate tu tiempo no te muevas, quieto y el conductor ¡cachorro de mierda! ¡qué asco! no pillo nada vale, calma ya veremos qué hacer Daniel 20 años estudiante de universidad compañerismo defensa vale, este ha caído lejos de directo a los compañeros coño, qué suerte a linterna Angela, 48 años estudiante adulta brúsqueda entendimiento ¿estáis ahí? Angela es una estudiante menos mal Daniel Taylor Taylor ¿estás bien? estoy bien y nosotros muchas gracias ¿todo bien? estoy bien sin novedad en el frente John ¿qué ha causado el accidente? una niña muerta parece que el conductor maniobró para esquivar algo una niña muerta no ni rastro qué raro aquí tampoco ¿podéis subir hasta aquí? parece empinada veo un camino que podría servir vale ve por ahí te llevará a la carretera nos veremos allí buen plan hasta ahora Taylor ayúdame a levantarlo ¿vale? espera no recuerdo nada ¿quién eres? tranquilo tienes una contusión soy John tu profesor vivamos de excursión en autobús pero no ha ido bien chocar no entraba en el tema busquemos ayuda y al resto piensa que es como un ejercicio creativo vamos tú puedes me tratan como si fuera tontillo porque estoy haciendo fatal trabajo en equipo todo un sueño que mal me cae el tío este el John todo en llamas terrible ha debido de ser un buen golpe ya te digo ese camino de ahí da a la carretera estarán allí yo me quedo aquí no nos alejemos del autobús yo me quedo no te puedes quedar no ha pasado nadie por aquí aún estamos solos ¿y el conductor qué? ¿y el conductor no está aquí aún? habrá hecho lo normal buscar ayuda en el pueblo no sé a dónde he salido un golpe y caminar en dirección contraria bien pues quedaos aquí yo me voy ten por culo ganas tenía que se fuera es profesor ¿no? sigo confuso vamos juntos no quiero esperar solo tiene razón no nos separemos yo tampoco tengo estamos incomunicados o no pagaste la factura ¿eso es del accidente? supongo no es como si la hubieran agarrado por el cuello no son marcas de como si la hubieran intentado estrangular vale llevo a las chicas a Taylor vale aquí podemos ver un menú que me dice uff es bastante complicado vamos a dejarlo para más adelante es impresionante da toda la sensación de estar metidos en una película y no precisamente no a película de bajo presupuesto bienvenidos a Little Hope abandonado abandonad toda esperanza pero como si se pone Little Hope ¿te suena esto? Little Hope no bueno eso creo pues muy mal me parece ¿y por qué debería sonarnos? ¿y por qué debería? este sitio respira historia es fascinante ¿y tú cómo sabes tanto? ¿y cómo sabías todo esto? con todo el culo soy académico leo libros a diferencia de otros tranqui Einstein con solo un móvil estoy a tu nivel de poco te sirve sin cobertura vale vale esto parece un no sé lo que es está un la torre eléctrica mira mira estos dos por fin todo bien sí fuimos de paseo pues manuda pachorra estaba muy preocupada se han enrollado los dos la abuela y el chaval hay una cadena se acabó a que mate echad un ojo a ver si hay algo para romperla ¿esto servirá? ¿listo? empujo desde aquí listo tres dos uno ya sí así es como se hace buen trabajo vale estamos reunidos los cinco aparentemente eso os falta al conductor de autobús ya he dicho que prefiero esperar donde el autobús no ir hacia el pueblo como John y ya hemos zanjado esa conversación no con todos nosotros hay que votar no hace falta está decidido no está salvando estúpido no significa que estés al mando somos adultos algunos lo somos más que otros lo siento no hay tiempo para discutir te quedas aquí conmigo no parece que no está muy por la labor si me tienes que decir algo suéltalo ya en el pueblo encontraremos ayuda antes estoy con John contentos no claro lo que tú digas compórtate no cuesta nada y lo dices tú que te has pasado el rato insultando a Taylor que ha dicho de mí que fuerte le dices a tu novio que te defienda podrías intentarlo tú misma cielo no voy a gastar saliva contigo vieja vale ya lo último que necesitamos es que metas baza no entiendo cómo va todo esto a ver yo quería ir al pueblo pero es que no quería darle la razón al imbécil de yo los asuntos estamos perdiendo el tiempo podemos ponernos en marcha convencerme la idea de ir hacia el pueblo yo me quedo donde el autobús mientras vosotros hacéis lo que sea cómo te vas a quedar sola esto vale sigo creyendo que lo mejor es que no nos separemos te alegrarás de que nos hayamos separado cuando paremos un coche y os rescatemos perdidos perdidos no hemos vuelto no entiendo pasa algo raro de cojones ¿qué? ahórratelo primero pierde el orgullo y ahora la cabeza ¿qué quieres decir? que se te ha ido no es posible no sé qué intentas demostrar pero tenemos mejores cosas que hacer Daniel cuidado ya vale de gilipolleces ¿qué pasa? no puedes salir vamos los dos juntos esto ya es ridículo hazme caso es un bucle no les deja salir del pueblo la bruma les da la vuelta esto ya lo he visto en otros juegos pero si me he alejado estamos atrapados no hay salida no no lo entiendo así es nos hemos alejado en línea recta pero ¿cómo hemos vuelto aquí? vamos a probar una cosa iremos todos juntos hemos venido de esa dirección deberíamos poder volver por ahí quiero que os quedéis todos juntos no os dejéis a nadie ¿quieres que vayamos de la manita? vale vale ya voy cállate ya Ángela nadie te ha preguntado han vuelto al punto de partida reconozco que es extraño bastante muy extraño ¿veis? ¿qué os dije? lo que decía estamos atrapados no podemos irnos ¿y ahora qué hacemos? calmaos respirad seguro que hay una explicación racional ¿y si morimos en el bus? sí muy bonito pero creo que nadie ha estirado la pata tú nos dabas clase de escritura creativa no de metafísica sé a quien me gustaría patear esto es culpa tuya y de tu excursión estamos atrapados en Amity te has pasado yo no sabía que pasaría esto no es culpa mía pero tú estás de coña ojo con el tono solo intento entender lo que está pasando como tú y todos los demás prefiero callarme no te voy a decir lo que pienso me entroce a lío ¿alguien más cree que lo puede hacer mejor? que levante la mano igual no es real hay que salir de aquí ¿por qué no me apunté a fútbol? os podéis callar lleva al lato escuchando un eco no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí es verdad bufarnos entre todos no lleva a nada debemos actuar en equipo gracias usemos la lógica la niebla impide volver al bus pero no hay niebla hacia el pueblo así que vamos allí no veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús no hay nada en el autobús que sirva de ayuda en el pueblo habrá gente teléfonos algo me duele pero tiene razón no tenemos a dónde ir solo a ese puto pueblo pues tenemos un plan ¿me abandonas? ¿a dónde vas? venga vamos averigüemos qué pasa todos juntos ¿y ese moratón? no es nada será por el accidente no son marcas de estrangulamiento vale la historia está súper interesante pero creo que voy a dejar este primer gameplay aquí va a ser cortito o eso espero y nos vemos en el siguiente episodio de Little Hop She is the one in league with the devil